Hay que terminar, irremediable lo nuestro, yo no paro de sonar, si tú me sigues oyendo. Hay que terminar, aunque diga y me predica la canción, y nada más de Dios, que lo que nunca he tenido. Mejor haberte perdido, si así te he tenido, aunque sea este momento. Si me oyes yo vuelvo a vivir, si me oyes yo puedo existir, si me oyes yo soy a tu edad, para ser tu viento, para ser tu fuerza. Si me oyes me vuelvo a armonía, si me oyes melodía, si me oyes mi mundo, llena de luz, mi pasión, mi razón, mi canción eres tú. Dorre mi pasora, solas, 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 déjame llegar a tu corazón, dorre, 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 mí. Bóndate este canto que es tan solo para ti, dorre mi pasora, solas, 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 déjame llegar a tu corazón, dorre, 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 mi dos más. Porque si me oyes tú me vuelves, música, 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 música.